Bueno, en este video voy a modelar este personaje que ya habíamos empezado en clase. Vamos a crear un cubito, vamos a subdividir 4 unidades de ancho. Dice 4 para que quede uno al medio, acá un loop al medio. Vamos a seleccionar esto y vamos a hacer que se... voy a quitar la grilla. Vamos a seleccionar todos los edge loops que tengamos acá para darle la forma cilíndrica al personaje. ¿Por qué no hicimos un cilindro? Porque la parte de arriba, como es así, quedaría extraño, quedaría como con unos triángulos y tendríamos que trabajar más para ordenarlo y limpiarlo. Así que podemos empezar con un cubito. Vamos a utilizar circularize para dejar esto como un cilindro. Y ahora sí podemos empezar a... dejar esto quizás más hacia arriba. En este caso, voy a seleccionar todo esto. Ahí. Y nos vamos a llevar hacia arriba. Más o menos... Por ahí. Vamos a hacer un insert-recho-loop-tool. Acá... Venga, bien, se ha hecho el edge loop-tool. Y vamos a... Traer esto. Hoy no me aparecen los iconos. Vamos a ver slide edge. Así que... Vamos a insertar otro. Y vamos a ir ahí modelando. Ahí más o menos. En la parte de arriba vamos a... Seleccionar esto. Caras. Ahí. Podríamos... Hacer un extrude. Ah, en este caso... Vamos a estar seleccionando... Acá. Me venirá... Me venirá... Image... Extrude... Ahí. Y... El extrude... Y ahí nos da ese decisión. Vamos a seleccionar... Vamos a seleccionar... Entonces los edge... Aquí. Y vamos a aplicar un bevel. Y... En este caso... El bevel... Le vamos a cambiar el fraction. Documento... Por ahí. ¿Vamos a seleccionar? Vamos a ir, como la veis es activado, vamos a seleccionar esos, y lo vamos a escalar, y vamos a insertar algunos loops, y encarar esta forma, y desde la vista frontal, y encarar, y encarar, y encarar, y encarar. Vamos a seleccionar este de acá, vamos a agregar un insertion of tool, y vamos a seleccionar este de aquí, darle un average vertices, para que se vaya relajando un poquito. Por ahí. Vamos a hacer un edge slide, y vamos a agregar otro edge por acá. Y vamos corrigiendo, más o menos. Bien, tenemos más o menos esa forma. La parte de acá es un poquito más angosta, así que vamos a ir dándole la forma. Y en la parte de abajo, vamos a seleccionar todos estos edges, y vamos a hacer un bevel. le vamos a dar un fraction. Y bueno, tres segmentos, más o menos. Bueno, siempre que vamos moderando, en realidad vamos viendo que nos va acomodando más. Entonces, podemos ir variando. Siempre hay más de una forma de hacer algo. Mientras de así bien. Vamos a ir acomodando poco a poco. A realizar este modelado, ¿no? Entonces, vamos a llevar esto para acá. Este más así. Y fíjense que siempre estoy como modelando en versión 1. Bueno, no cambio mucho a la versión 3. Y vamos a darle un bevel. Vamos a darle un bevel con dos segmentos. Y bueno, como siempre digo en clase, hay que tratar de mantener más o menos las proporciones de los faceloops. Por tanto, podemos... Bueno, aquí vamos a ver que tenemos mucho menos separación. A ver si puedo... Llegar un programita. Bueno, vamos a ver que aquí tenemos una separación. Aquí tenemos otra separación. Más ancho y más ancho. Más alto. ¿Cierto? Entonces, siempre tenemos que tratar de tener una densidad de geometría más o menos pareja. Que vaya funcionando bien. Acá podemos... Me selecciono acá. Y... Me selecciono aquí porque no tengo el camera base activo. No importa. Me selecciono aquí. Y esto lo vamos a escalar. Lo vamos a subir. Y vamos a insertar algunos loops. Y así como con esa idea ahí. Y este de acá, que es como el que se une al piso, le vamos a dar un bebel, con dos segmentos. Bien. Bastante. Ahora, si vemos, también, bueno, aquí, vamos a quitar eso. Vemos que ahí se ve como un edge, como un borde duro, ¿no? Aquí, y también, ahí y acá. Y eso es más que nada porque nosotros tenemos, empezamos de un cubo y los cubos, el cubo que habíamos creado tiene los bordes, las esquinas duras. Por tanto, vamos a darnos cuenta de que tiene los normales de los edge duras. Entonces, vamos a venir a seleccionar el modo objeto, el objeto, y en Mesh Display, acá, Mesh Display, vamos a seleccionar Soft Edge. Y eso va a suavizar las normales de los edge. Vamos a ver que ahí ya no se ven esos edge duros. Así que, vamos, súper. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? Vamos a ver cómo se ve esto en tres. Ahí, se ve bien, bastante bien. Siempre mantenemos una topología lo más limpia posible, obviamente, dentro de lo que podamos. Aquí, por ejemplo, podemos hacer que este esté quizás más abajo. Ahí. Vamos a dar un Pebble Pebble de dos segmentos. Vamos a generarlo así. Y este de acá, el loop lo podríamos escalar un poquito y darle un Pebble. Ahí esperamos como ese borde más interesante. Bueno, obviamente depende del personaje. Creo que acá hay un, hay uno que no vamos a querer. Yo creo que este. A ver, vamos a eliminar ese edge loop, todo ese edge loop. Acuérdense que no tenemos que llegar y presionar suprimir, sino que tenemos que eliminar los loops, los edge, desde EditMesh, DeleteEdgeVertex. Desde ahí. DeleteEdgeVertex. Ahí sí, porque eso va a borrar el edge y el vértice. Ahí sí. Ahí no queda tan marcado. Bueno, aquí tenemos el personaje de frente. Vamos a guardar este archivo. Acá lo vamos a guardar. Con esta clase 0.1. Vamos a escalarlo un poco desde Anadista Ortográfica. entonces podemos empezar a hacer el ojo para el ojo vamos a seleccionar aquí algunas caras y primero vamos a ver si hasta el cámara a veces tiene que estar activo para que no seleccionamos nada de atrás podríamos a ver, probemos si va haciendo un smooth antes, a ver cuánto queda ahí bueno, queda bastante bien queda bastante limpio, acá vemos si queda mucha cantidad de divisiones, se ve bien ya, entonces desde la vista frontal voy a seleccionar ahí no voy a hacer nada abajo y bueno ahí tengo seleccionadas solamente esas caras, no tengo nada atrás y bueno aquí mismo podemos hacer un extrude o simplemente eliminar esto y vamos a seleccionar ese esos edge que tenemos ahí de orilla al eliminar la escala nos queda ahí ¿cierto? y vamos a hacer un extrude vamos a escalar y con esto vamos a generar ese uy, ¿qué pasó aquí? vamos a ponerse extrude ok y el y el 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 Vamos a ver si es que se deshizo o si se deshizo, entonces vamos a aplicar un extrude, y este extrude, keep faces together 1, extrudimos, y ahora, ahora están juntas, así que la herramienta extrude tiene la opción de keep faces together, si queremos que haga un extrude junto, o me haga un extrude con las caras por separado, por ejemplo algo así, creo que lo expliqué cuando vimos el extrude, pero igual lo vamos a explicar aquí, por ejemplo si yo tuviera este cubito, por ejemplo, así, yo puedo seleccionar estas caras, las puedo extruir, y en la ventanita aquí de nuestro extrude tenemos las opciones de keep faces together en off, por lo tanto, si yo separo esto, lo llevo hacia delante, cada cara está por separado, fíjense, sí, esto lo vimos, entonces, como podemos evitar eso, y que esto me lo extruya de una sola manera, con un extrude, antes de mover nada acá, cambiamos el keep faces together, o en la ventanita en el panel que me aparece acá, podemos cambiarlo a keep faces together en 1, o on, y recién ahí, nosotros movemos esto, y ahí vamos a tener todo en una pieza, no por separado. Bien, entonces, vamos a seguir acá, vamos a seleccionar este loop, ahí sí me deja seleccionarlo, y vamos a hacer un average vertices, y vamos a polymodeling circularize, y lo mismo con este de acá, circularize. Ahí tenéis que cuidar con el circularize, porque de repente, el twist queda mal hecho, así que tendremos que corregirlo de esta manera, así, bien, supongo que tenemos que tener cuidado. Y, obviamente, acá nos quedó de esta manera, ahí, vamos a mezclar un poquito, sí, vamos a llevar hacia adelante, y desde estos vértices laterales, porque como esto nos queda plano, vamos a llevar y hacer que esto se vea así, con la curvatura del cilindro, así que vamos a, con un soft select, con la tecla P larga, vamos a seleccionar aquí, y podemos llevar hacia atrás, ¿cierto? Así, y podemos empezar a darle la forma. Vamos a activar la simetría, si queremos, después igual podemos cortar y hacer de nuevo esto, pero vamos a activar la simetría, en este caso, en el piece. Vamos a activar la simetría, vamos a apagar, y vamos a hacer un abrach vértices, y esta, vamos a hacer, vamos a quitar la simetría, nos vamos a apagar, y vamos a hacer otro extrude, en este caso, hacia adentro. Ah, ya, espérenme, ¿qué? Lo hice con Keep Faces Together en apagado. Y bueno, así, Keep Faces Together en apagado. Vamos a hacer un abrach vértices, vamos relajando. Y de esa manera vamos generando nuestro ojo. Aquí, con la herramienta de Soft Selection, podemos ir escalando desde el centro, es importante eso, sí. No. Algo así. Fíjense que aquí me queda esto así, como estos edges duros, y eso es por las normales. Así que, vamos a seleccionar el objeto, Match Display, Soften Edge, y ahí lo arreglamos. Ahora sí, vamos a hacer, vamos a seleccionar este edge, ahí, y podemos hacer un extrude. Keep Faces Together en uno, y vamos a escalar aquí, y lo vamos a llevar hacia adentro. Así, más o menos. Aquí podemos escalar de esa manera. Realmente cuando hacemos personaje, la cavidad ocular o la boca va a tener como la parte interna. Y eso es porque, cuando movemos el ojo, a veces, puede llegar a pasar. No es que pase siempre, pero puede llegar a pasar que se vea como hacia adentro un poquito. Entonces, para evitar que se vea como vacío adentro, tenemos que hacer este cierre. Entonces, aquí podemos agregar un Insert Struct Tool. Vamos a agregar unos cuantos. Y ahora sí, podemos escalarlo. Y darle. Y viene hacia arriba. Así, ¿no? Vamos a ver que pasa lo mismo que las normales. Así que aquí vamos a darle un Softenedge. Ahí. Y vemos que este edge está como muy duro en esta parte. Así que vamos a hacerle un Bevel. Y ese Bevel le podemos poner dos segmentos. Y ahí podemos hacer un Slide Edge. Este también. Un Slide Edge. Como esto ya es un... Ya es un Face Loop. Podemos correrlo más fácil. Un Slide Edge. Bien. Bien. Entonces, si tenemos tres, ya tenemos eso. Ahora podemos crear el ojo. Si queremos. Podemos poner aquí... crear... Vamos a guardar y... Le damos una esfera. Para hacer el ojo. Vamos a rotar esto. En este caso en X. 90 grados. Porque aquí tenemos el iris y la pupila. Entonces... Esto nos va a ayudar esta parte de la esfera aquí. Vengamos a eso. Vamos a irnos a la vista frontal. A la vista de Wide Frame. Y vamos a... Venirnos aquí. Y posicionarnos. Y escalar. Vamos a escalar desde el centro. Ah, y así les pasa esto. Que escala como... Por parte. Vamos a... Como es... Así como... En Step. Paso a paso. Vamos a... Venir a las opciones de... Rotación... De escala. Aquí. En la herramienta escala. Doble clic. Y vamos a revisar si tenemos... El... Step Snap acá. En este caso. Está en absoluto. Así que lo vamos a dejar en Off. Ahí. Y ahora sí. Deberíamos poder escalar. Así que podemos crear... Vamos a ir viendo. Vamos allá. Vamos para afuera. Podemos escalar. Obviamente. Eh... Técnicamente. Después. En Ring. Van a ver otras herramientas. Que van a ayudar a que esto. Eh... Funciona un poquito mejor. Porque tenemos algunas herramientas de formadores. Como Lattice. Y todo eso. En este caso. Vamos a escalar el ojo. Ahí. Para darle la forma. Temporalmente. Vamos a escalar el ojo. Vamos a escalar el ojo. Vamos a escalar el ojo. Un poquito. Un poquito. Para que quede lo más grandito posible. Lo más grandito posible. Vamos a pegar esto. Y vamos a acomodar. Aquí el ojo. Así que vamos a. Así que vamos a. Cercons of selection. Y vamos a acomodar. Ahí. 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 Obviamente. Tenemos. Esta opción. Aquí podemos. Bajar. Un poquito. Esta. Esta. La parte. Bajamos. Soft selection. Y volvemos a enterar. Esto un poquito. Lo vamos a ir acomodando. Y. 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 Y lo vamos acomodando como nosotros queramos que se vaya viendo más como la referencia, ¿o no? Un poquito. Y lo vamos acomodando. Ciertamente esta parte de acá tendría que ser como otra geometría para que tenga más o menos... Que vendría a ser los párpados, ¿cierto? Aquí el párpado, este podría ser una esfera aparte también. Y podríamos agregarlo, por ejemplo, creando una esfera. Vamos a seleccionar la mitad aquí. Y vamos a quitar la simetría. Lo vamos a acomodar. Y vamos a escalar. Y ahí ya tenemos... Ahí ya tenemos este párpado. Probablemente podemos hacer un extrude de esto. Esto lo voy a dar en 1. Y podemos darle ese grosor. Bien. Y escalamos. Para acomodar al ojo. Y aquí este lo empezamos a acomodar nuevamente. Vamos a activar la simetría. Y nos ponemos a acomodar también. Bien. Lleño. Vale. Aquí nos ponemos a hacer un infulk. Nosotros la forma de mostrar que es genial, José. Aunque 그러�as un enfocado en español. Acá vemos que este párpado en la referencia tiene esa parte, entonces también podemos hacer eso, podemos seleccionar este loop externo, podemos hacerle un bevel, ese bevel le podemos bajar el fraction, lo podemos poner en dos segmentos y acá podemos escalarlo un poquito, seleccionamos este de aquí y lo bajamos y lo escalamos un poquito hacia adentro, así si vamos viendo ya le dimos esa forma y obviamente podemos hacer ese cierre ahí, lo que nosotros queramos, en este caso vamos a dejar la rotación ahí en 0, 0, 0. Vamos a guardar y vamos a dejarlo ahí de momento, a guardar y aquí vamos a quitarle un poquito este tab marcado que quedó para que quede más orgánico, así que vamos a hacer un delete edge vertex, ahí también, con la G recuerden que pueden repetir la última operación, ahí es para que no quede tan, quede más, un poquito más orgánico el personaje. Aquí podemos, si queremos, para que vaya tomando como forma, cierto, podríamos cambiar el color, si en este caso vendría bien ahí, podemos ponerle un material nuevo y podríamos ponerle un Lambert, y este Lambert, y este Lambert, podríamos cambiar el color a, vamos a agregar otro material al cuerpo, selecciono todo el cuerpo, y selecciono este objeto y creo otro Lambert, le puedo poner un color distinto, un verde, un párpado también, Lambert, al ojo, vamos a poner otro material, blanco, y ahora sí, nuevamente, a este, a este, la selección, New Material, Lambert, y le vamos a poner un color café, ahí sí, y este de acá, bueno, aquí, vamos a aislar mejor esta parte, y seleccionamos eso, ojo que, bueno, estamos viendo los dibujos, eh, ciertamente acá, vamos a, tener cuidado de, tener el camera by set activo, así, y vamos a agregar otro material, y vamos a agregar otro material, Assign New Material, Lambert, y en este caso va a ser negro, con eso ya tengo ese ojo, ven, ya tenemos como ya, nuestro personaje con más, como con más, como con más vida, aquí podemos hacer un slide edge, y aumentar eso, y ahí lo aumenta, aquí, aquí ya nos recomiendo dejar esto al tiro así, porque, más adelante, se podría necesitar, que, lo más neutro posible, la pose, entonces, siempre que modela un personaje, la pose tiene que ser lo más neutra posible, o en pose A, o en pose T, en este caso, como no tiene extremidades, lo más, lo más, lo más, aunque aquí tengo una curvatura al concept, lo ideal es hacerlo lo más, eh, relajado posible, lo más neutro, vamos a guardar, y le vamos a hacer la boca ahora, acá, aquí le vamos a hacer la orejita, aquí es algo más entretener, y acá, bueno, no tengo, nada, lateral, pero, esto podríamos, nos vamos a centrar aquí, en un solo lado, más arriba, ahí, seleccionamos eso, y vamos a hacer un extrude, fíjense que ahí me quedó el Keep Faces Together, activo, así que el Keep Faces Together aquí lo voy a dejar en uno, así que ahí ya no está, bueno, si les cuesta ver aquí, visualizar, pueden, ahora que pusieron materiales, pueden usar aquí en Shading, y os default material, para ver todo un material por defecto, y después vamos a escalar, en este caso, el, bueno, el material por defecto, como el objeto no, no tenía ningún material antes, el Landware por defecto, lo dejamos en café, y, vamos a, eliminar el historial, en el caso del, Delip by Type History, y, vamos a, modificar el Landware original, en este caso, bueno, no lo tenemos asociado, se ve aquí, porque tenemos el, Shading Utifal material activo, pero, eh, para modificar los materiales, podemos venir a, una vista que no hemos visto en clase, pero se llama, HyperShade, que lo podemos encontrar ahí, ese bonito, ese, de una pelotita, o, bien acá, en Windows, eh, Bandering Editors, HyperShade, ahí, y, desde el HyperShade, nosotros podemos seleccionar, distintos elementos, materiales, text, ahí, materiales, texturas, utilidades, luces, cámaras, etc, aquí en materiales, podemos buscar el, Lambert original, Lambert, 1, este, y le vamos a poner, color por defecto, gris solamente, entonces, ahora, yo cierro aquí, este, HyperShade, y si pongo, Shading Utifal material, ahí se ve, gris, ¿no? Genial, entonces, retomamos, la parte de la orejita, aquí hicimos un extrude, vamos a seleccionar ese, faceloop, que habíamos creado, y vamos a hacer un, smooth, y, esto que tenemos acá, fíjense que no se está haciendo allá, pero, no importa, lo vamos a omitir, vamos a hacer un extrude hacia afuera, a rotar, y vamos a escalar, así, vamos a, destruir, vamos a bajar, ah, espérenme, que aquí, me quedo separado, bueno, en el caso de ustedes, debería aquí, fosear, normalmente, pasa que ya tengo, modificado, el, algunas preferencias, de este vaya, por otro, por otro proyecto, pero, por defecto, se debería mantener, el cambio, el keep face to be, si lo cambian una vez, debería mantenerse, eh, pero, bueno, en este caso, tengo que, venir a hacerlo aquí, cada vez, y, y, si, y, para dar esta formita, cayendo, vamos a hacer otro extrude, y, que face to be, no, bajar, voy a, a la, y, yo, lo voy a, bajar, así, y, yo, lo voy a, puedo agregar, insert, loop, así, y, vamos a hacer un, smooth, haz una, ver a chip vértice, para suavizar esto, un poquito, y darle, más o menos, esa forma, que, queríamos, voy a seleccionar, esto de acá, y, lo podemos escalar, así, ahora, lo podemos escalar, completo, y llevar un poquito, así, aquí, si lo vemos en 3, vamos a ver eso, vamos a hacer que, que, caiga un poquito más, así, que para eso, voy a seleccionar, aquí, oh, aquí, me quedó, vamos a seleccionar esto de acá, F, para acercarnos, y, lo vamos a rotar, igual, cámara, va a ser activo, así, que lo voy a desactivar, aquí, desde la vista frontal, podemos, darle una mejor rotación, que nosotros vayamos a querer, y, desde la vista frontal, no, es un poco más, que el segundo, y la segunda, que el segundo, luego, la segunda, la otra forma, la otra forma, y, y, el segundo, la forma, de la forma, este, más o menos así, y ahora sí, vamos a costar un poquito más y ahora sí, vamos a costar un poquito más dura esta parte, esto es edge, así que, soft and edge, y ahí ya tenemos eso, obviamente quedó un solo lado, así que lo que podemos hacer acá es hacer un mirror, podemos eliminar todo una mitad, todo un lado, el lado que no tiene ese, así, ahí me selecciona todo ese loop, fíjense, entonces, puedo borrarlo, y ahora si yo hago doble clic en el otro lado, puedo borrar y me quedo con la mitad, entonces, podemos ahora, acá, hacer un mirror, error, una herramienta que se llama mirror, y acá me indica, si yo quiero hacer un merge, de esto de aquí, si los vértices que quedan en el medio, chuta, si los vértices que quedan en el medio, le queremos hacer un merge automáticamente, hasta que se solden los vértices, lo podemos dejar dejar, claro, bien automático, y el mirror, en este caso va a ser desde el mundo, desde el objeto, en este caso va a ser desde el mundo, y el mirror axis, en qué eje, en este caso en el eje x, en el eje rojo, x, queremos hacer el mirror, y la dirección, en negativo, o sea, x negativo, para acá es positivo, para acá es negativo, entonces ahí, si hacemos, mirror, me hace el mirror, y ya tengo la orejita ahí, y en teoría esto debería estar soldado, vamos a ver, sí, perfecto, siempre es bueno comprobar, porque a veces no se soldan bien, lo importante acá, cuando usamos mirror, es que esté, ojalá en el 0, 0, porque a veces esto está un poquito corrido, y no se alcanzan a soldar, los vértices, entonces, tenemos que tener cuidado ahí, de que podamos, eh, pueda estar bien juntos, de hecho aquí, fíjense que, puedo, voy a deshacer esto, y voy a correr esto un poquito más allá, bueno, en este caso no va a funcionar, a ver, ahora sí, si lo corro más acá, por ejemplo, déjenme guardar antes, ahí, vamos a guardarlo más acá, aquí tenemos el mismo ahí, pero si me vengo a mirror nuevamente, para mostrarles, si el mirror axis está en position world, perdón, aquí, error, aquí es negativo, claro, ahí, fíjense que no, no, no me va a funcionar, bien, por lo tanto, tenemos que cuidar de que, esto está en el 0, 0, ahí, x, 0, en el eje de mirror, está en el 0, y, si vamos a la vista frontal, obviamente el gizmo va a estar, justamente, en el 0, entonces, otra cosa importante aquí, es asegurarnos de que, todo esto esté, correcto, y, vamos a ir a la vista de acá, de hecho, podemos isolar esto, y, vamos a marcar todo, excepto, toda la parte de afuera, excepto, esto, como la parte interna del ojo, que no la queremos, ahí, pero todo este borde, de la mitad, tiene que estar seleccionado, fíjense, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por atrás, nos aseguramos, de que esté, en x, ahí, fíjense, que si escala en el eje x, ahí, toda diferencia que había antes, fíjense, ahí hay una diferencia, todo se iguala, así, entonces, ahora sí, podemos hacer el mirror, más tranquilos, tranquilos, vamos a venir aquí, match, mirror, work position, mirror axis, negativo, merge, y, oh, aquí no está funcionando, a ver, porque, vamos a, hacer un, pre transform, modify, pre transformations, de la traslación, y aquí, tenemos una traslación, modificada, y vamos a hacer, vamos a repetir el mirror, a ver si es que, funciona, si no lo vamos a hacer, desde el objeto mismo, porque aquí lo estamos haciendo, en base al mundo, x, negativo, mirror, claro, la sem, rampa, ah, pero, x, error, vamos a hacer, desde el objeto, a ver, mirror, object, x, negativo, oh, este no lo va a hacer, no, antes si, funcionó eso, no, no, está corriendo mucho, ahí, 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 vamos a ir a esta frontal, nos vamos a asegurar de que, y, 3, vamos a ver si está soldado, aquí, los, están soldados, aquí, están soldados, bien, entonces, ahí ya tenemos, esa parte hecha, nos faltaría la boca, de que, vamos a hacer la boca, bueno, aquí, el ojo es un poquito más grande, igual, podríamos, eh, seleccionar, todo esto, obviamente, y, empezar a escalar, y ajustar un poquito más, a, a nuestra referencia, claro, podemos escalar la selección, aquí, con grow, si, hacemos, clic derecho, no es cierto, eh, con control, le damos control, clic derecho, grow, selection, grow, y vamos escalando, grow, selection, grow, y aquí, podríamos escalar esto, estoy con, soft selection, claramente, en 1, podemos escalar, el ojo, y ahora, los objetos, lo desplegamos, así, ahí está más grande el ojo, ahí, material, ahí, bien, vamos a hacer la boca, a guardar, y vamos a hacer la boca, la boca, al igual que, como hicimos el ojo, y como hicimos, la orejita, vamos a tener que hacer un, extrude, para generar ese, ese, ese face loop, cuando queremos un brazo, lo mismo, una pierna, lo mismo, así que vamos a, venir a, la vista frontal, vamos a ir a esta vista, cámara, a veces, selección activo, y vamos a ver, donde dejamos la boca, aquí, yo creo que está bien, y, yo creo que por ahí está bien, y, entonces, vamos a hacer un, extrude, en mi caso, voy a volver, también, el, que se estuve, a uno, y voy a escalar, aquí, ya está, y, y, y podemos borrar, estas caras, vamos a seleccionar, este, y, y vamos a hacer un, smooth vertex, o sea, una velh vértice, ahí, uno solo, y, y con, la, 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 vamos a, seleccionar, y, lo vamos a escalar, y, la, la idea es que, en topología, todo el, borde aquí, de la boca, sea un loop, todo esto, sea un loop, por tanto, eso es lo que estamos, generando justamente, ahora, este loop, y, ahora que, tenemos eso, este edge, lo vamos a hacer otro, extrude, con, 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 que, es lo mismo, escalamos, y, y bajamos, vamos a escalar, ahí, más o menos, esto lo vamos a llevar, más para acá, fíjense que ya, se ve como, boca, se va tomando la forma, ahora lo que debemos hacer es, como ya tenemos, dos face loops, tenemos ese, y tenemos ese, vamos a, seleccionar, justamente, el más, interno, con, soft selection, vamos a, ampliar aquí un poquito, y vamos a, empezar a, escalar, en ese sentido, menos, soft selection, y, y, y vamos a agregar otro loop, y el select loop tool, y agregamos otro loop, vamos a seleccionar ahora, esta parte de acá, que vendría a ser, como el labio, así, podemos escalar un poquito más, y, y, y vamos a ir al modo de edge, y vamos a seleccionar el edge interno, desde ahí, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ojo, vamos a llevar esto, con un extrude, y, y, y pues, este uvedere en uno, y lo llevamos hacia adentro, en este caso lo vamos a llevar así, ahora si lo vemos de lado, deberíamos ver algo, así, ok, Podemos escalar en ese eje, en el eje Z, para dejar esto lo más parejo posible. Y generalmente esto tiene otro extrude hacia adentro y que baja. Realmente se realiza esto así. Y vamos a la vista de perspectiva, esto se escala así. Luego vamos a agregar otro insert loop en esta parte de ahí. Y vamos a escalarla, en este caso, pero en Y, un poquito en X, de esa manera. Entonces vamos a estar generando eso, como la parte interna de la boca. Y obviamente ahí ustedes pueden agregar cuanta quieran. Podemos hacer un bebel de eso. Y a ese bebel le podemos poner dos segmentos. Y vamos a mantener eso mucho más cómodo, más redondeado. Y este de acá. Dejenme ver una cosita que pareciera que aquí quedó mal hecho. Claro, aquí hay como un doble extrude. Justamente. Ahí hay algo extraño. Así que lo que voy a hacer es... Claro, esto está separado. Justamente. Me hizo el extrude. En mi caso, ahora lo hizo separado. Con el keyplace estuviera en off. Un, dos, tres, ahí sí. Vamos a hacer ese extrude de nuevo. Bigplace estuviera en uno. Así. Y lo bajo. No es necesario tanto tampoco. Ahí sí. Ahora vamos a venir... Vamos a ver cómo se ven tres. Ahí sí. Y vamos a darle la forma a la boca. Volvemos a la vista de uno. Vamos a ver esta parte de los labios. Ese de ahí, interno. Y vamos a hacer un bebel. Tocar el fraction. Y este lo podemos llevar un poquito hacia adentro con el slide edge. Este lo mismo, un poquito más hacia adentro. Y aquí vamos a agregar otro insert. Y este lo podemos seleccionar y escalar un poquito. Con F nos vamos a centrar la selección. Ando seleccionado. Y vamos a escalar como dije en delante. Vale. Entonces ahora vamos a dar esta forma. Ahí va a venir al modo de selección de caras. Va a venir el uno. Y vamos a seleccionar esta parte de los labios. Soft selection. Vamos a aumentar aquí un poquito. Y vamos a bajar. Darlo un poquito hacia afuera. Y vamos a seleccionar el labio inferior ahora. Fíjense que yo selecciono esto. Y tengo el soft selection activo. Y si yo muevo. No me mueve la parte de arriba. Si es que les llega a pasar que. Les toma también la parte de arriba. Viene la herramienta de mover. Move tool. Bajan hasta donde dice soft selection. Y el follow mode. Que está en surface. Lo cambian. O sea. Pues que esté en volume. Y por eso se le mueve así. Fíjense. Lo cambian a surface. Entonces va a tomar solamente la superficie. Y no la parte de arriba. Pues ahí este lo pueden subir un poquito. Chau. Así es que tome más. Ahí. Más todavía. Y aquí podemos controlar. Con el edge. Ahí. Con la simetría. Ah. Bueno. En este caso. Estoy probando. Ahí sí. Menos. Soft selection. Y. Lo bajó más. y ponemos 3 ahora ya tenemos la boca aquí lo interesante es que estamos generando un loop estamos generando vamos a ir a alterar por defecto y estamos generando ese loop ese loop cierto loop del labio así y el loop del labio acá aquí también y aquí también entonces vamos generando esos esos loops que son súper importantes para las deformaciones posteriores cuando ya esté enriqueado el personaje y se le haga un loop más decente se pueda deformar correctamente aquí vamos a agregar otro loop para que se funcione un poquito mejor ahí bien aquí podemos seleccionar esto hasta acá podemos incluso agregar otro loop ahí y estos de aquí vamos a seleccionar esto hasta ahí y lo bajamos un poquito solamente para generar un poquito más circular esa parte de la boca y aquí es cosa de ir acomodando aquí lo vamos a colocar más hacia adentro más hacia afuera y obviamente podemos hacer una ley de rotación aquí aquí ven que se ve como los es duros así que seleccionamos modo objeto soft match display soft match ya ya tenemos nuestro personaje siempre aquí bueno siempre como decía andalante tratar de hacer siempre una pose neutra no así darle esta forma porque eso se le da ya en rigging no ahora por lo tanto ahí ya tenemos nuestro personaje vamos a ver como se ve así y si el view por 2.0 le ponemos algo entretenido guardar antes el view por 2.0 y lo vamos a poner en un ambiente o clutch en acá si noto un poquito mejor y ahí ya tenemos nuestro personaje modelado obviamente faltaría corregir aquí algunas partes por ejemplo que estas partes ventanas hacia adentro hacia afuera siempre tenemos que cuidar aquí que la topología esté lo más limpia posible aquí podemos seleccionar todo este loop y lo podemos suavizar aquí con a vh vértice un poco lo que va a generar eso sí es que esto se va a ir hacia adentro así que tenemos que tener cuidado aquí de que suene bien y que si nos deforma demasiado una parte la podemos corregir bien ahí ya tenemos nuestro personaje modelado obviamente depende de ustedes darle aquí una forma más como ustedes deseen aquí podemos seleccionar esto seleccionar y con soft selection podemos ampliar esto un poquito y darlo ahí un poquito distinto entonces finalizando ten en cuenta que siempre que modelemos la topología tiene que estar bien hecha tiene que estar lo más limpia posible tenemos que generar los loops correspondientes aquí tenemos un loop de la boca la boca siempre va a tener un loop acá acá en la parte de la cavidad ocular también de los palpados vamos a tener loops para las deformaciones aquí también la parte del cuerpo también va a tener loops para que se pueda deformar correctamente por lo tanto siempre vamos a tener que tener cuidado de hacer bien los loops para que se deforme bien el personaje aquí como podemos como probar si funciona más o menos decentemente podemos seleccionar quizás la parte de arriba acá ahí top selection grow repetimos las veces y vamos a hacer que esto rote por ejemplo eso sí no es recomendable que vamos a guardar antes activar el soft selection mucho menos activamos el soft selection y vamos a rotar en este caso voy a agarrar el teatro y el pivote con la tecla D la puedo rotar desde ahí ahí podemos ver como se deforma podemos probar aquí la boca pero voy a mover aquí aquí y y y y y y y vamos a ver el TOOL Recept pivot, ahí sí podemos mover esto podemos rotar aquí y vamos a ir viendo que esto me está generando como buenas deformaciones ahí más orgánicas me genera este esto este pómulo, cierto, la mejilla entonces podemos tener esos tipos de deformaciones posteriormente que nos van a ayudar a a que esto se vea mucho más orgánico y mucho mejor vamos a hacer aquí lo que voy ahí sí bien, en el siguiente video veremos cómo hacer un rigging súper simple para que vean cómo se ve el personaje cómo funciona obviamente no sería un rig definitivo para animar pero más que nada para que se entienda cómo se formaría el personaje cómo se formaría el personaje que es el personaje que es el personaje es un���ador que es el personaje pero siempre sabemos qué qué es el personaje que es el personaje si no lo haces